Va despertando la primavera, sus mañanitas y linda sol Corre en la brisa con la pradera, canta su música lourri señor Y ya florecen los durazneros, al despertar del primer albor La vida canta por el sentero, cuando comienza a asomar el sol Y yo vuelvo a la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, ay, que me alega el corazón Solo vuelvo a la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, ay, que me alega el corazón Suenan alegras las campanillas, gira su curva, mira solo Prove el silencio, la voz del gallo, y el aleterio del pijano Sentía dulce, ñoñoso sauce, al paso calma de malanquial Y las alombras y los silencio, colman los campos con su tenad Y yo vuelvo a la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, ay, que me alega el corazón Y yo vuelvo a la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, ay, que me alega el corazón Y con el ritmo de la curva A bailar, a gozar, llegó la primavera A bailar, a gozar, llegó la primavera Llegó la primavera Llegó la primavera Llegó la primavera